Jeremías 26. Al principio del reinado de Yoyaquim, hijo de Josías, rey de Judá, fue dirigida a Jeremías esta palabra de Yahvé. Así dice Yahvé. Párate en el patio de la casa de Yahvé y habla a todas las ciudades de Judá, que vienen a adorar en la casa de Yahvé, todas las palabras que yo te he mandado hablarles, sin omitir ninguna. Puede que oigan y se torne cada cual de su mal camino, y yo me arrepentiría del mal que estoy pensando hacerles por la maldad de sus obras. Les dirás, pues, así dice Yahvé, si no me oís para andar según mi ley que os propuse, oyendo las palabras de mis siervos los profetas que yo os envío asiduamente, pero no habéis hecho caso, entonces haré con esta casa como concilo, y esta ciudad entregaré a la maldición de todas las gentes de la tierra. Oyeron los sacerdotes y profetas y todo el pueblo a Jeremías decir estas palabras en la casa de Yahvé, y luego que hubo acabado Jeremías de hablar todo lo que le había ordenado Yahvé que hablase a todo el pueblo, le prendieron los sacerdotes, los profetas y todo el pueblo diciendo, vas a morir. ¿Por qué has profetizado en nombre de Yahvé, diciendo, como si lo quedará esta casa, y esta ciudad será arrasada, sin quedar habitante interrogación de cierre? Y se juntó todo el pueblo en torno a Jeremías en la casa de Yahvé. Oyeron esto los jefes de Judá, y subieron de la casa del rey a la casa de Yahvé, y se sentaron a la entrada de la puerta nueva de la casa de Yahvé. Y los sacerdotes y profetas, dirigiéndose a los jefes y a todo el pueblo, dijeron, sentencia de muerte para este hombre, por haber profetizado contra esta ciudad, como habéis oído con vuestros propios oídos. Dijo Jeremías a todos los jefes y al pueblo todo, Yahvé me ha enviado a profetizar sobre esta casa y esta ciudad todo lo que habéis oído. Ahora bien, mejorad vuestros caminos y vuestras obras y oíd la voz de Yahvé vuestro Dios, y se arrepentirá Yahvé del mal que ha pronunciado contra vosotros. En cuanto a mí, aquí me tenéis en vuestras manos. Haced conmigo como mejor y más acertado os parezca. Empero, sabed de fijo que si me matáis vosotros a mí, sangre inocente cargaréis sobre vosotros y sobre esta ciudad y sus moradores, porque en verdad Yahvé me ha enviado a vosotros para pronunciar en vuestros oídos todas estas palabras. Dijeron los jefes y todo el pueblo a los sacerdotes y profetas. No merece este hombre sentencia de muerte, porque en nombre de Yahvé nuestro Dios nos ha hablado. Y se levantaron algunos de los más viejos del país y dijeron a toda la asamblea del pueblo. Micúeas de Moreset profetizaba en tiempos de Ezequías, rey de Judá, y dijo a todo el pueblo de Judá, así dice Yahvé Sebaot, igual Sion será un campo que se hará, Jerusalén se hará un montón de ruinas, y el monte de la casa un otero salvaje. Igual por ventura le mataron Ezequías, rey de Judá, y todo Judá. No temió a Yahvé y suplicó a la faz de Yahvé, y se arrepintió Yahvé del daño con que les había amenazado. Mientras que nosotros estamos haciéndonos mucho daño a nosotros mismos, pero también hubo otro que decía profetizar en nombre de Yahvé, Urias hijo de Semaías de Kiryat y Eadim, el cual profetizó contra esta ciudad y contra esta tierra enteramente lo mismo que Jeremías, y oyó el rey Yoyakim y todos sus grandes señores y jefes sus palabras, y el rey buscaba matarle. Enterose Urias, tuvo miedo, huyó y entró en Egipto. Pero envió el rey Yoyakim a el Natán, hijo de Acbor, y otros con él a Egipto. Y sacaron a Urias de Egipto y lo trajeron al rey Yoyakim, quien lo acuchilló y echó su cadáver a la fosa común. Gracias a que Ajitam, hijo de Safán, defendió a Jeremías, impidiendo entregarlo en manos del pueblo para matarle.